Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora es tu lectura para la próxima relación próxima relación que va a estar llegando a tu vida este diciembre y vamos a ver justamente que regalita de navidad te está deseando el universo antes que nada felicitarte unas muy bonitas fiestas que tengas un bonito mes lleno de la compañía de tus seres queridos que puedas vivir por lo menos este mes en amor, en cariño y vamos a ver entonces como puede ser esa personalidad Aries de la persona que llega a tu vida este diciembre 2019 que nos quieren explicar las cartas para ti como será esta persona, que tipo de relación podéis estar teniendo vamos a ver a nivel de la intimidad, a nivel de justamente como os lleváis juntos de esa química que tenéis entre los dos Aries y vamos a estar intentando descifrar ¡Waah! ¡Uy! ¡Lines! y vamos a estar intentando descifrar justamente como va a ser esa relación, digamos como en resumen como va a ser esa relación para ti Aries Aries, esta relación ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas cartas! ¡Muy bonitas cartas! Aries Aries, vamos a ver que empezamos con una relación una relación donde se comienza con mucha felicidad se comienza con, desde el principio, como lazos muy estrechos que vais a estar teniendo o sintiendo y que, digamos, os va a ir haciendo que os conozcáis que dejéis, me dicen las cartas como dejar un pasado atrás dar vuelta a la página, girar acontecimientos mucha felicidad está dada para ti en este estrecho lazo una persona me dice altamente comunicativa una persona que parece ser que desde el principio va a estar para ti y que te hace, de alguna forma, digamos, dejar atrás una historia hay alguien aquí que me está dejando una historia tal vez eres tú, tal vez es esa persona que me deja atrás una historia de algo que tal vez no funcionó hay un tema importante un tema importante donde me representa que tal vez tú, Aries o esa persona que llega a tu vida puede estar dejando una relación y que todavía no la haya terminado que todavía no la haya cortado o que todavía esté por ahí algo merodeando mucha felicidad para vosotros sueños cumplidos, sueños que se os hacen de alguna forma, realidad posibles signos de esta persona a ver, tenemos que esta persona podría ser de signo de Géminis, de Libra, de Acuario déjame ver si tenemos por ahí alguien que podría ser de Escorpio sí, más o menos y también podría ser de Sagitario vale y Leo de alguna forma sí, podría estar entonces ¿qué va a estar pasando? las cartas me dicen un bonito momento un momento de afianzar relación de estrechar de volver a la vida de salir de cantar de bailar de divertirse tal vez paseos por el campo tal vez hacer picnics parrilladas cuestiones al aire libre que a ti de alguna forma te hacen sentir muy bien viva o viva lo sano joven mucha comunicación muchas salidas mucha diversión veo muchas risas en esta relación vamos a ver si nos quieren decir algo sobre esta persona que llega a la vida de Aries algo acerca tal vez de su personalidad una persona bastante asentada asentada en su vida tal vez en sus principios persona que ha sufrido mucho en el pasado y tal vez pueda haber sufrido por temas de 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 cuernos de engaños mentiras ¿eh? que se metieron en su relación y ahora lo que quiere es justamente abrirse paso lejos de esta de esta situación salir de la persona que tal vez le engañó y quiere justamente encontrar una nueva persona ¿no? salir de engaños salir de mentiras y encontrar de alguna forma el amor ¿eh? como que se desengañó mucho de la persona anterior ¿vale Aries? entonces vamos a ver qué más nos quieren decir en este sentido las cartas nos hablan de momentos románticos de dejarse ir y de y de yo lo veo como momentos muy pasionales que se van a estar viviendo entre los dos es como un renacer hay mucha pasión inmersa pero muchísima pasión y es como que Aries vuelve ya te dije a la vida vuelve a tener emociones vuelve a tener sentimientos y los quiere vivir de alguna forma a tope hay una gran conexión a nivel de la piel para Aries ¿sí? mucha pasión pero dentro de todo las cartas te dicen piensa con calma las cosas no te dejes llevar solamente por la pasión hay que también ver si hay amor o no en esta relación ¿vale? las cartas me presentan esta relación como de mucha felicidad que es un éxito total y que hay mucha pasión vamos a ver a nivel de los sentimientos cuál va a ser este avance porque la pasión ya nos queda en el tema de los sentimientos aquí en una primera instancia yo no veo que se desarrollen tan grandemente si veo que vais a estar muy felices juntos ojo pero lo que si veo es que hay una gestación futura de sentimientos ¿no? de que al principio tal vez no sabéis si vais o venís con esta persona a nivel de los sentimientos pero que hay una gestación que se va a ir dando y eso es lo que hay que ir haciendo esperar a que esto de alguna forma se dé entonces entonces digamos hay un amor que empieza hay una nueva historia de amor que comienza que te llega un poquito de súbito un poquito de improviso y que te permite dejar atrás las historias que no funcionaron yo creo que esta parte es bastante importante para Aries que ha estado como viviendo situaciones complicadas situaciones difíciles léelo a varias personas de Aries y de alguna forma hay muchos que efectivamente salen de relaciones anteriores anteriores y están como se llama me gusta porque por fin están a las puertas de una bonita relación están a las puertas de dejar todo todo lo pasado ¿no? vamos a ver cómo va a continuar entonces es es importante claro vivir el momento pero también intentar llevar a cabo un crecimiento personal ¿no? donde tu mayor estrategia sea estar tu bien estar tu contento contenta estar tu feliz para poder dar esa felicidad a la otra persona entonces digo que se vienen momentos muy felices entre los dos pero en todo momento las cartas te hacen ser juicioso juiciosa pensar que no solamente es un dejarse llevar y punto sino que se necesita ir haciendo crecer el cariño ir haciendo crecer el amor esa parte va a ser sumamente importante para que esta relación continúe para que esta relación crezca y para que tengáis posteriormente pues mayores felicidades Aries te deseo un muy feliz diciembre que encuentres a esta preciosa persona que te hace justamente volver a la vida que tanto se necesita a veces te deseo unas muy felices fiestas que recibas un 2020 a todo lujo ya sabes que he puesto vídeos sobre el 2020 por lo menos tienes dos las bendiciones para Aries para el 2020 y también la tirada general de lo que va a estar pasando con Aries en este 2020 pronto más vídeos de este corte anual para ti un besito muy gordito nos estamos viendo muy pronto bye bye a la próxima a la próxima